Una experiencia única fue vivida por estudiantes del municipio de Astrea, quienes viajaron a Aracataca, Magdalena, la tierra natal del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, para presentar el libro Antología Ventana Literaria Los Niños de Astrea. Esta obra fue escrita por 10 estudiantes y varios docentes del municipio. Alrededor de 10 niños, padres de familia, docentes, nos acompañaron el día de hoy. Es un libro que ellos han venido trabajando con mucho sacrificio, base de esfuerzo, actividades con los padres de familia, los docentes y toda la comunidad educativa que se ha sumado para que este sueño de nuestros pequeños se cristalice y se haga una realidad. La Secretaría de Educación Departamental, a través del proyecto Lectura, Escritura, Oralidad y Escucha, viene apoyando actividades en todos los planteles educativos del departamento, fortaleciendo sus habilidades para formar los próximos escritores para que se destaquen, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Allá pues nos dimos a la tarea de sembrarle a los niños el gusto por la lectura y que escribieran cuentos, poemas y pues aquí está el resultado de todos esos esfuerzos y de todas esas curiosidades de nuestros niños. Maite Veleño, con tan solo nueve años, fue la encargada de llevar la vocería durante la presentación del libro y expresó su satisfacción de haber participado en la escritura de la obra literaria. Me he sentido muy bien ya que ha sido una experiencia muy buena conocer el pueblo natal de Gabo. Escribí mi biografía. Escribí un cuento que se llama La Casa de los Sueños. La Casa de los Sueños trata en un cuento sobre niños que no tienen casa, porque me da mucho pesar al ver a los niños así. Entonces la niña quería tener muchas cosas y la casa, por ser mágica, se lo iba a conceder. Agradecidos con la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila, se mostraron los padres de familia que tuvieron la posibilidad de llevar a sus hijos al lanzamiento del libro en el municipio de Aracataca. Agradecerle a la doctora Elvia Milena San Juan por este apoyo incondicional que nos dio, ya que los niños no iban a poder venir, pero gracias a ella que tomó la iniciativa pudimos llegar hasta aquí. ¿Y qué le pido a ella? Que siga así apoyando a la niñez, porque en la niñez está el futuro de los municipios, el futuro del departamento y el futuro de nuestra querida Colombia. La literatura en el municipio de Astrea está en marcha.